Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles autor de los Tomb Raider clásicos y estamos en el nivel de autor llamado Mood 5 Anchors, un nivel de autor creado por DJ Full, una vez más un nivel de broma, así que vamos a ver que ofrece y ya está. Vale, es eso lo que ofrece, ¿verdad? Perfecto, como siempre, el humor de DJ Full saliendo a escena. Pues ya está. Espero que os haya gustado este mini vídeo, señoras y señores, espero que os haya divertido, que os haya entretenido y espero que os haya gustado este nivel de autor en particular. Pues nada, bueno, la saga de Mood, pues continúa por aquí. Adiós.